La ley de inmigración de 1917, conocida como ley de la zona prohibida de Asia para evitar que los llamados indeseables emigraran a los Estados Unidos. La primera ley de Estados Unidos que restringe la inmigración en función de las creencias políticas de los inmigrantes se creó con la ley de inmigración de 1903, también conocida como ley de exclusión anarquista. Esta ley prohibió a los anarquistas, mendigos, polígamos e importadores de prostitutas cruzar la frontera. La ley de inmigración de 1917, en plena Revolución Mexicana, fue más allá junto con el Acuerdo de Caballeros de 1907. Con la excusa de enfermedades, comenzó una época de discriminación del gobierno de Estados Unidos hacia México. Esto a su vez después de emprender la llamada expedición punitiva en busca de Francisco Villa que fue más que nada una invasión extranjera a un país vecino. La ley resultó en la aprobación de una prueba de alfabetización y especificó otros grupos excluibles como idiotas, imbéciles y otros considerados indeseables. Esto en función de la capacidad mental, física y moral percibida ya sean delincuentes, puntos de vista políticos y ocupación. A continuación un listado de personas indeseables para cruzar el puente fronterizo Ciudad Juárez el paso que expidió el Servicio de Salud Pública norteamericano en 1917 bajo esta ley. Indéciles, idiotas, débiles mentales, personas con inferioridad constitutiva psicopática, homosexuales, vagos, deformes, alcohólicos crónicos, polígamos, anarquistas, personas con enfermedades repugnantes o enfermedades contagiosas severas, prostitutas, trabajadores por contrato. Gracias por ver el video.